Si un usuario sea de municipal Yo soy de la U Más bien Yo creo que Valencia es el cristal Hay nueva alianza Pero bueno Mucho tiempo libre Tenía esa redactora Mucho tiempo libre Y pocas ganas De querer hacer una nota sobre la final Mucho tiempo libre Y pocas ganas de querer hacer algo Algo le buscado